Hola, soy Andrés Soler, es el profesor de entrenador personal de Fisolupien en las tablas y hoy estamos aquí para realizar un vídeo acerca de cómo realizar ejercicios excéntricos para gemelos para gemelos y para el tratamiento del tendón de Aquiles. Muy bien, a partir de ahí tenemos que saber qué son los ejercicios excéntricos. Los ejercicios excéntricos son un tipo de ejercicio en el cual nos valemos de una contracción muscular determinada, que es la contracción muscular excéntrica. Esta contracción es aquella en la cual el vector de fuerza o la dirección en el sentido de la fuerza es uno, pero la dirección real es de elongación, es decir, yo hago una fuerza en este sentido, pero la musculatura se elonga. Es a partir de ahí donde obtendremos todos los beneficios que después explicaremos, cuando juntamos contracción con elongación. ¿Cuáles son los beneficios de los que os he hablado? Los beneficios son para la recuperación de tetinobatias, en este caso de la tetinobatia de Aquiles. Se producen unos cambios bioquímicos que son la secretación de colágeno tipo 1, que es el que nos viene perfecto para recuperar el tendón, y además se produce una reducción de la inflamación, algo de lo que existe en numerosas evidencias científicas. ¿Cómo realizarlo? Ya os hablaré después del modo correcto de ejecutarlo, pero tenemos que saber cómo realizarlo en nuestra terapia de recuperación. En este sentido, podemos llevarlo a cabo con tratamientos convencionales, los que se llevan ejecutando en fisioterapia desde hace tiempo, o con técnicas mucho más novedosas y con una gran evidencia acerca de sus resultados, como son la electrolisis perglutánea intratisular, la EPI, o las ondas de choque. Técnicas en las cuales tratamos aquí la clínica con grandes resultados. ¿Cómo vamos a ejecutar estos ejercicios? Muy sencillo. Aquí tenemos una banqueta y unas barras paralelas, algo que obviamente no contaréis en vuestra casa, pero que podemos sustituirlo por un menor escalón y una pared de cualquier elemento mueble en el cual yo me puedo apoyar como recurso. De este modo, un ejercicio excéntrico, para que me veáis en un plano posterior, sería aquel en el cual mi gemelo viene desde arriba hasta abajo, ¿vale? Mi fuerza está siguiendo hacia arriba, pero sin embargo el músculo se está elongando. De este modo, para que sea un excéntrico puro, yo, si tengo una terminopatía en el trenón de Aquiles de la pierna izquierda, deberé ascender con la pierna derecha hasta arriba, y en ese momento es cuando apoyaré mi punta del pie izquierdo y desde ahí descenderé. ¿Cómo hacerlo? Sin dolor. Sobre todo en los estadios iniciales. Es fundamental trabajar sin dolor para una correcta ejecución y ya más adelante iremos ejecutándolo más correctamente y con un aumento de la carga. Para empezar, tres series de 10 repeticiones al día, está muy bien si lo realizamos correctamente. En estadios superiores, no iniciales, podemos pasar a aumentar la carga porque la sobrecarga excéntrica es muy beneficiosa también, pero recordad, más adelante y siempre guiado por profesionales. De este modo, ¿cómo podríamos hacerlo? Podríamos hacerlo, en primer lugar, ascendiendo con dos pies y descendiendo con el tendón a tratar, pero después podríamos hacerlo con una carga externa, en este caso una gran cuerna, pero cualquier elemento podría ser útil en nuestro conocimiento. De este modo, ascenderíamos, como os he dicho, con dos piernas y descenderíamos con la pierna en execución. Podríamos ir aumentando la carga y así sucesivamente. De este modo, conseguiríamos los beneficios de los que os hablaba antes, reduciríamos la inflamación y generaríamos más colágeno tipo 1 y más adelante se generarían los mecanismos adecuados para la completa recuperación. Bueno, de este modo, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido y que os sea útil para vuestra recuperación, pero no obstante, para un correcto asesoramiento de profesionales, lo mejor es veniros a vernos y os esperamos aquí, en las tablas. Tenemos la página web www.isolution.com, donde encontráis teléfonos de contacto y el correo electrónico para comunicarse. Saludos.